La Universidad Autónoma de Zacatecas es parte fundamental de la historia contemporánea de nuestro estado. Es una institución que ha sabido transformarse al ritmo de los cambios sociales. Esta ha sido su historia desde sus momentos fundacionales, hace ya 183 años, cuando Francisco García Saldinas la creó como una institución que fuera capaz de imaginar el futuro grandioso que merece Zacatecas. Zacatecas necesitaba una institución que diera sustento a su progreso material, a su desarrollo social y cultural. Tan es así que Zacatecas no sería la misma sin su universidad, al mismo tiempo que nuestra institución tampoco sería ella misma si no mantuviera ese vínculo tan íntimo e indisoluble con su sociedad. A través de toda su vida institucional, pero sobre todo durante más de cuatro décadas, la UAS ha sabido corresponder a la sociedad a través de su principal misión, preparar a miles de jóvenes que han podido estudiar y ingresar de sus aulas para enfrentar en mejores condiciones los desafíos de un mundo en permanente transformación. Así, la UAS se ha convertido en la más alta casa de estudios en Zacatecas, espacio de reflexión, del debate de ideas y posiciones académicas, científicas y culturales, imprimiendo un compromiso con muchas generaciones que sin ella, tal vez nunca hubieran llegado a adquirir una sólida formación para la vida. En nuestra institución se cultivan las ciencias y las humanidades, escasa del pensamiento, espacio para la problematización del mundo, lugar donde habita la cultura, donde se crea el arte y desde donde se proponen los grandes proyectos para Zacatecas. Sin duda somos mejores que antes, pero aún no hemos llegado a donde queremos estar. Nos preocupan las condiciones del México de hoy, especial atención ponemos en los problemas que aquejan a Zacatecas, pero nos preparamos para participar en su solución. Los universitarios siempre tenemos algo que decir, algo que proponer y lo más importante, algo valioso que hacer por Zacatecas. Ese es nuestro mayor reto, seguir participando en la construcción de nuestra casa común. Ese también nuestro compromiso, imaginar y construir los caminos de un nuevo proyecto social para contribuir al desarrollo de Zacatecas. Es el nuevo rostro del orgullo universitario, es el proyecto para una nueva universidad. Ven y participa con nosotros. La UAS es tu casa. Gracias. 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 Gracias.